Dar a conocer de qué se trata lo que es la segmentación energética, cuál es el objetivo, la finalidad y buscando una mejora en lo que son los valores de facturación para, en definitiva, para todos los usuarios. Les comento muy, muy rápidamente a qué se debe y, mejor dicho, cómo se implementó esto. Esta campaña de segmentación energética arrancó en el año 2022 en donde el principal motivo o el objetivo de todo esto era brindar asistencia económica, es decir, a través de los subsidios, directamente a las personas que más lo necesitan. Antiguamente, como sabrán, los subsidios eran repartidos indiscrecionalmente, todos recibían subsidios, el valor de la energía no era el real, lamentablemente el valor de la energía no estuvo fijado por mucho tiempo, no tenía un precio relevante. ¿Qué es lo que hacía? Todo eso que se entregaba en forma de subsidio no era gratis para nadie, es decir, los subsidios alguien los pagaba. Esos subsidios, ¿cómo se pagaban? A través de generación monetaria, esa generación monetaria que es lo que entregaba o en dónde derivaba, en inflación. Son los valores que todos ustedes conocen, por los cuales terminamos el año 2023 prácticamente, con valores altísimos de inflación. A raíz de todo eso, lo que se provoca es, o lo que se produce es un cambio en cómo se entregarían los subsidios. A raíz de eso, se desarrolló este plan, que es de segmentación energética, en donde la gente accede a los beneficios de acuerdo a la situación socioeconómica que posee. Se nos clasificaban tres estratos, ingresos altos, ingresos bajos e ingresos medios. Los ingresos altos eran aquellas familias o personas que de acuerdo a sus ingresos superaban tres canastas básicas y media. Estamos hablando de aproximadamente 2.828.000 pesos. Esos son los categorizados como ingresos altos. Después tenemos los ingresos bajos, que es menos de una canasta básica, que sería 828.000 pesos. Y los ingresos medios, que se encuentran entre 828.000 y los 2.900.000 pesos. Aquellas personas que se clasifican dentro de ingresos altos, hoy por hoy tienen eliminado prácticamente el 100% de los subsidios. Es decir, quedan entregándose subsidios actualmente todavía para los ingresos bajos y los ingresos medios. Obviamente que con su proporcionalidad. Es decir, ingresos bajos van a recibir mayor subsidio que el ingreso medio. Todo depende, por supuesto, de los ingresos familiares o unitarios que tengan. ¿Qué es lo importante de resaltar en lo que hace a la segmentación energética? Que todas las personas que quieran puedan acceder a los subsidios deben inscribirse. Es decir, todas las personas que no se inscriben son categorizadas como ingresos altos. Por más de que, por supuesto, sus ingresos no sean lo suficientes como para estar dentro de esa categoría, al no estar inscriptos, Nación los categoriza como ingresos altos. Entonces, lo importante de esta charla y de toda la comunicación que hagamos es aquellas personas que no se inscribieron por desconocimiento, por incapacidad de alguna o acceso a lo que son las, acceso a internet o acceso a algún medio electrónico, puedan hacerlo. La finalidad de eso es obtener un beneficio que va a desembocar en facturas de menor costo. Entonces, resalto nuevamente eso. Lo importante es que aquellas personas que no pudieron inscribirse, lo hagan. Tomo el caso puntual de Mercedes. Mercedes tiene una cantidad de usuarios de 12.200 usuarios aproximadamente, de los cuales 5.700 usuarios hoy se encuentran categorizados como ingresos altos. Ustedes que son de acá me dirán, ¿realmente hay 5.700 usuarios que puedan llegar a cobrar más de 3 millones de pesos en Mercedes? La respuesta, les simplifico, es no. Son personas que están categorizadas como ingresos altos, pero porque no se inscribieron. Entonces, la búsqueda de esta campaña se basa en tratar de juntar esa mayor cantidad de personas de ingresos altos, inscribirlos y recategorizarlos. Estamos hablando hoy por hoy de personas de ingresos altos. De ingresos altos, estamos hablando entre 0 y 600 kilos, que es donde se realiza el corte para poder acceder al monto del kilowatt subsidiado. Estamos hablando alrededor de 750 personas. Es decir, el trabajo que tenemos que hacer para eso está Martín, está Rita, desde DPEC, que estamos haciendo es brindarle la asistencia necesaria como para cualquier persona que desconozca cómo hacerlo, se acerque a las oficinas comerciales y van a ser asesorados. No solo asesorados, sino en la mayoría de los casos van a ayudarle a completar el formulario en la misma oficina de DPEC. Como también así, cualquier acercamiento territorial que pueda hacerse a través de los concejales, a través del municipio, a través de acción social.